Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas de redes sociales, muy pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? A todas las personas de Facebook, eso las personas de Facebook ya se empezaron a conectar, a todas las personas de Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las personas de YouTube, las personas de TikTok, las personas de Instagram y Kawaii. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desayuno para perder grasa. Hoy te voy a enseñar un desayuno clave que lo puedes agregar al plan de alimentación que yo te regalé, ¿vale? Al plan de alimentación que yo te regalé, le vas a agregar este desayuno. Un desayuno delicioso y que te va a ayudar a perder grasa, a perder grasa corporal. ¿Grasa de dónde, profe? De la cara, de los brazos, de las piernas, del abdomen, de la espalda. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí o no? ¿Y qué tal la clase de la día anoche? Buenísima, ¿no? Ya arrancamos con la triple maratón. Yo tanto que vine anunciando la triple maratón y ayer arrancamos. La clase ya quedó grabada. Y esta noche tenemos la segunda clase y vamos a trabajar piernas y glúteos. La segunda clase de la maratón, el segundo día de la maratón. Desayuno para perder grasa. Te voy a enseñar un desayuno fácil. Nada del otro mundo. Solamente que si tú desayunas esto, esto te va a ayudar a perder grasa de la cara, de los brazos, de las piernas, ¿sí? Del abdomen, de la espalda. ¿Vale? Entonces, ojo aquí, presente. Anoten. Anoten, anoten. ¿Sí o no? Ya están conectados. Allá ya me están viendo. Muy bien por aquí. Ya estamos conectados. Ya estamos conectados. Allá. Bien. Listo. Nos fuimos. La gente de YouTube, atentas acá, que ustedes ven este video grabado, pero atentas acá. Nos fuimos. ¿Qué necesitamos? Primero, mírenme acá. Un momento, corro por aquí. Mírenme aquí. Ojo. ¿Vale? ¿Qué tengo por acá? Atún. ¿Vale? Una lata de atún. Una lata de atún completica. Una lata de atún. Listo. Eso es lo primero. Fácil. Profe, ¿qué sigue? Vale. Ahora, miren por acá lo que le voy a echar. Ojo. Tomate picado en cuadritos. Tomate. Profe, le puedo echar tomate verde. Es que me gusta más el tomate verde. Sí. También puedes echarle tomate verde. Entonces, de una. Va para allá. ¿Vale? Medio tomate. Está bien. Sí. Eso es. Ahora, póngame la atención acá porque es un desayuno para perder grasa. Grasa corporal. Ojo. Mírenme acá. Vea. Cebolla. Cebolla. Profe, ¿y le puedo echar? Es que a mí me encanta más la cebolla morada. ¿Le puedo echar de la cebolla morada? Claro que sí. También puedes echarle cebolla de la morada. Va por ahí. Media cebolla. Está bien. ¿Vale? Ya. No más. Ahora, si tú quieres, le puedes echar alguna vinagreta. ¿Vale? O le puedes echar zumo de limón. ¿Sí? Al gusto de cada quien. ¿Qué vas a hacer con esto? Lo revolvemos. ¿Sí? Lo revolvemos que vaya quedando como una ensaladita. Eso es. Esperen que todavía falta. Esperen que todavía falta. Todavía falta. Esto aún no termina. Le pueden echar, ¿sí? Medio zumo de un cuarto de limón y ya. Eso queda buenísimo. Queda delicioso. ¿Sí? Eso es. Ya. Ahí está. Miren cómo quedó. Miren esta delicia. Miren por acá. Por allá. Por acá. Por acá. Por acá. Miren esta delicia. Eso. Ya. Ahora. ¿Qué le vamos a hacer? Mírenme acá. Ojo. Póngame la atención. Póngame la atención aquí. Póngame la atención. Vea. Usted va a coger, ¿sí? Aquí lo voy a hacer encima de esta tabla. Un pan integral. ¿Sí? Un pan integral. Colocas aquí el pan integral. Yo siempre estoy pendiente que me estén mirando y que quede todo claro. ¿Sí? Aquí. Para integrar. ¿Sí? Vamos a coger, vamos a armar aquí como un tipo sándwich. ¿Sí? Echamos. Vea. Para integrar lo echamos aquí. Eso. Ahí ya quedó bueno. ¿Vale? Ahora. Encima de esto, ¿qué le vamos a echar? Póngame la atención acá. Vea. Más proteína. Recuerden lo que yo les he dicho. Importante. Entre más proteína lleva el plato mucho mejor. Un huevo. Ya. Ahí está. ¿Vale? Ahora nos vamos a armar otro. Nos vamos a armar otro. Fácil, sencillo, nada difícil, un desayuno delicioso, saludable. Ahí está. Rellenamos. A ver, echamos esto por aquí que se cayó. Eso. Aquí está. ¿Sí? Y cogemos otro huevito y ahí está. Vea. Encima le ponemos ya. Miren este desayuno delicioso. ¿Sí? Pan integral, atún, cebolla, tomate. Si tú quieres le echa limón y dos huevos. Un desayuno que no te va a engordar. Un desayuno, ¿sí? Que te va a dejar saciada. No te va a dar hambre. No es que yo desayuno esto y ya a las dos horas tengo hambre. No. ¿Sí? Un desayuno súper saludable. ¿Sí les quedó claro o no? Me están diciendo por ahí si el huevo puede ser cocido, hervido, cocinado. Claro que sí. Claro que sí. Delicioso. Delicioso. ¿Sí o no? Les quedó claro. Escríbanme en los comentarios. Sí, profe, me quedó claro. Dígame. Sí, profe, me quedó claro. Las personas que llegaron tarde. Vea. Desayuno para perder grasa. ¿Llegaste tarde? Tienes que volver a repetirlo. Bueno, y yo ayer, desde ayer abrí inscripciones para el reto 90 días plus. Reto 90 días plus. ¿Quiénes ya se escribieron y quiénes aún no se han inscrito? Escríbanme en esos comentarios quién falta por inscribirse en ese reto 90 días plus. Ojo, desde octubre hasta diciembre. Antes del 24 de diciembre te vas a ver esos buenos resultados. Le estamos apostando a perder 10 kilos y sí se puede porque yo con, ya con las alumnas de mi grupo, las que ya están en mi reto 90 días, lo hemos logrado en menos tiempo. ¿Vale? ¿Qué vas a conseguir en ese reto 90 días? Vea tu cara. Si alguna de ustedes tiene papada, ¿sí? Vamos a desaparecer esa papada. Si alguna de ustedes tiene la espalda ancha, ¿sí? Que muchas de ustedes, profe, es que no, o sea, se me ve horrible, la espalda se me ve como un hombre. Tengo muchos gordos acá y tengo el gordito de acá, ¿sí? Muchas de ustedes también, el gordito de acá y el gordito, ese gordo lo vamos a desaparecer, ¿sí? La celulitis de la de las pompas, la de los glúteos, la de las caderas, esa celulitis la vamos a desaparecer. Y las que tienen flacidez, ¿en dónde? Las que tienen flacidez acá, vea, las que tienen como los brazos, así como con esa piel colgando, como estos brazos de murciélago, o los que tienen acá, debajo en el abdomen, en el abdomen bajo, celulitis, digo, flacidez, o las que tienen flacidez acá en la entrepierna, en la entrepierna, le vamos a dar duro también a esa flacidez, para que eso se vuelva más durito y para que se reduzca, ¿vale? Eso es, profe, pero yo sufro de gastritis, de tiroides, de estreñimiento, no te preocupes, yo te puedo ayudar, allá en ese grupo también es válido, listo para esas personas. Yo trabajo completamente natural, completamente natural, alimentación natural y ejercicio, con un buen método, haciendo las cosas correctas, vamos a lograr bajar esos 10 kilos antes del 24 de diciembre. Profe, ¿qué incluye ese reto 90 días? ¿Cómo es? ¿Yo por dónde lo veo? ¿Cómo hago? Póngame la atención acá, para las personas que estén interesadas, porque ya te voy a decir, ¿qué tienes que hacer para inscribirte? Primero, esas clases son en vivo, en vivo, así como me estás viendo, son en vivo. Profe, pero yo no puedo, yo las hago en la mañana, ¿sí? Profe, pero yo no puedo, yo trabajo en la mañana, tengo que hacer la clase en la tarde. Yo te envío el link de la rutina grabada para que tú las realices, ¿sí? Ahora, dos de todas esas clases, dos clases van a estar por Zoom, por donde yo te voy a poder conocer personalmente. Ya las personas que se escribieron ayer, algunas ya las conocí hoy, porque hoy jueves yo transmití por Zoom. Los miércoles, los jueves, hacemos clases por Zoom, para yo conocerte personalmente, por si tú tienes consultas, dudas, profe, mire que me está doliendo esa rodilla, profe, yo te voy a responder, así, nos vamos a ver, nos vamos a poder ver cara a cara, ¿vale? Te voy a enviar un plan de alimentación cada sábado, pero ese plan de alimentación yo lo voy a renovar cada sábado. No es que, no es como en otros lados que les envían un plan de alimentación por todo el mes o por tres meses y te toca todos los días comer lo mismo, huevo con arroz, huevos, no, no, no. Mi plan de alimentación lo renovamos cada sábado, ¿sí? Para que tú comas todos los días diferente. Eso es. Y te voy a hacer un seguimiento por mi WhatsApp personal, por donde yo te voy a estar pidiendo medidas, fotos, todo por donde tú me vas a estar haciendo dudas, te voy a estar aclarando las dudas, tú me vas a estar haciendo preguntas. Eso es, eso es. ¿Listo? ¿Cuántas de ustedes quieren estar? Además, las voy a ingresar a un grupo privado de WhatsApp y de Facebook por donde yo estoy publicando, vea, ahí estoy dando tips, trucos, secretos, fórmulas para que tú aceleres tu proceso y llegues a diciembre, el 24 de diciembre, sí o sí, con esos 10 kilos menos. ¿Cuántas de ustedes quieren asistir? Sí. ¿Cuántas de ustedes quieren? ¿Qué tienen que hacer? Ojo, ojo porque el tiempo es limitado. Una vez yo cierre inscripciones, ya lo siento mucho, por más que me rueguen, por más, ¿sí? No, lo siento mucho, no van a poder hacer nada. Las personas de Instagram me tienen que ir a enviar un mensaje al interno, por el privado, pero por mensajes, no por aquí, por comentarios, estos son comentarios, no, por mensajes. Por allá, usted va a mi perfil, ahí dice un botón que dice enviar mensaje, le dan clic ahí, ahí me envían un mensaje, por allá, por el interno, diciéndome la frase, con la frase yo quiero el reto 90 días plus. Si tú no me dices yo quiero el reto 90 días plus, no te voy a atender, ¿vale? Las personas que están en Instagram, las personas que están en Facebook, me van a enviar por Messenger, pilas pues, pónganme atención acá, por Messenger, por allá, por comentarios, no, por allá, por el interno, diciéndome yo quiero el reto 90 días plus y así yo con gusto te voy a atender, ¿vale? Las personas que están en TikTok, en YouTube y en Kawai, ojo, las de TikTok, YouTube y Kawai, ¿qué tienen que hacer para que se escriban conmigo? Van a ir a Instagram y me van a buscar como baja de peso con Miguel, ustedes van a ir a Instagram y me encuentran, ustedes escriban así, de seguido, escriban la frase seguido así, baja de peso con Miguel, todo pegado y verá que ahí le voy a salir, yo le voy a salir de primera, yo ya te voy a aparecer ahí de primera, ahí aparece mi foto, ¿vale? Y por allá, por Instagram, me van a enviar el mensaje igual, yo quiero el reto 90 días plus, tienen que escribir plus al final o si no, no las voy a atender, ¿vale? TikTok, YouTube y Kawai en Instagram, vayan y hagan eso ya, entre más te demores en escribirme, más me voy a demorar en responderte, ¿vale? Eso es, entonces es eso lo que tienes que hacer, ¿vale? Eso, ya le escribí, muy bien, ya en un momento ya me voy allá a responderte, entonces si tú quieres adelgazar, si quieres eliminar esa papada, quieres adelgazar la espalda, que se te vea como una mejor curva, quiere desaparecer la celulitis de las piernas y la de los glúteos, la que sí, las que tienen, porque muchas de ustedes, la celulitis les sale más que todo al 90% de las mujeres, a los hombres casi no, al 90% de las mujeres sí, o la flacidez de acá, del abdomen bajo, de la entrepierna, ve, inscríbete conmigo porque en este reto 90 días antes del 24 de diciembre vamos a hacer cambios extraordinarios en nuestro cuerpo, todo depende de ti, si tú me haces caso, te va a funcionar, si tú me haces caso, te va a funcionar, si tú estás dentro de, si estás dentro de ese reto 90 días, te va a funcionar, ah, profe, ¿qué costo tiene? se me ha olvidado el costo, qué pena con ustedes, los tres meses tiene un costo de 99 dólares, los 90 días tiene un costo de 99 dólares, eso es, profe, pero yo no le puedo pagar completo, no tengo el dinero completo, le puedo pagar mes tras mes, vale, te voy a dar la opción de que me pagues en tres cuotas, cada mes te va a salir en 39 dólares, ¿sí? eso es, los tres meses, los 90 días, 99 y mes tras mes, cada mes en 39, ¿vale? eso es, esos son los precios, ¿vale? muy bien, yo quiero el reto 90 días plus por el privado, por el privado, la gente de Facebook, por Messenger para poderlas atender, las personas de Instagram por el privado, por, ya por mensajes internos, ¿vale? YouTube, TikTok y Kawaii, por allá, por Instagram, baja de precio con Miguel, así justo las voy a atender allá, ¿listo? ¿Quieres saber el peso de su país, profe, en chilenos, mexicanos, argentinos, ¿sí? ¿Quieres saber? vayan allá por el interno y por allá las voy a atender, por allá les voy a enviar un link de la página web, de mi página web, por donde ustedes van a hacer el pago, y apenas ustedes te entran a hacer el pago, ¿sí? ahí les va a salir cuánto es lo que tú tienes que pagar, obviamente antes de que canceles, te va a salir en tu, en el peso de tu país. Ojo pues con las personas de Facebook, póngame la atención acá, estoy repitiendo esto, ojo pues, tú tienes que confirmar que estés hablando conmigo, yo no le escribo a nadie, ustedes son las que me tienen que escribir a mí, yo no te voy a escribir, yo no te voy a decir, oye, yo vi que tú estabas interesada y pues te escribí, no, 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 ustedes son las que me tienen que escribir a mí, ahora, ustedes tienen que confirmarte que estén hablando conmigo, usted tiene que confirmarte que está hablando con esta página, ¿qué van a hacer? ¿cómo confirman? Tengo, aquí tengo 3 millones de seguidores, aquí en Facebook, ¿listo? Tengo 3 millones, tú entras, tú dices, ah, está el profe Miguel, está la página del profe Miguel, porque tiene 3 millones de seguidores y tiene muchos videos, tiene muchos videos, tiene fotos, todos los videos, todo lo que yo publico, todo ahí salgo yo, todo sale en mi rostro, mi cara, ¿vale? Ojo pues, eso, ¿por qué se los digo? Porque tal vez les escriban de otra página, entonces, como yo les dije, yo no le escribo a nadie, ustedes son las que me tienen que escribir a mí, eso es, solamente es aquí en Facebook, las personas de Instagram y de las otras redes sociales, sin normal, común y corriente, eso es, bueno, no siento más, yo me despido porque me voy a ir a atender a las personas que ya me están escribiendo, que estoy seguro que ya muchas de ustedes me están escribiendo porque quieren entrar a Reto 90 días plus, porque vamos a bajar 10 kilos antes del 24 de diciembre, completamente natural, desayunando bien, almorzando bien, cenando bien y haciendo ejercicios todos los días conmigo, con el instructor Miguel. Reto 90 días plus, inscripciones abiertas y en poco tiempo se cierran cupos, no siendo más, me despido para todas las personas de Facebook por Messenger. Chao. Chao a todas las personas de Instagram. Chao a todas las personas de Kawaii. Chao a todas las personas de TikTok. Chao a todas las personas de YouTube. Chao a todas las personas de Instagram. Chao a todas las personas de Instagram. Chao a todas las personas de Instagram.